Bueno, es momento de conocer en ese inicio de semana lo que pasó el fin de semana en la farándula. Es que los guatemaltecos asistieron al concierto de Manuel Turizo y Piso 21. Gozaron a lo grande del espectáculo estos artistas. Veamos lo que pasó. La noche del pasado viernes, los miles de fans de Manuel Turizo y Piso 21 se deleitaron al escuchar a sus artistas. La cita para disfrutar de los mejores éxitos de los cantantes fue Explanada Cardales de Cayalá. Manuel Turizo sería el primero en salir al escenario y sus fans lo esperaban con ansia. ¡Uy, me encantan todos! Todos son adorables y ya estamos emocionados de ver a Manuel Turizo. ¡Soy chulo! Voy buscando una ley rica como tú la quieras y quiero que te enamores como soy yo de ti. A eso de las 10 de la noche, la característica y potente voz de Manuel Turizo cautivó al público. Con tan solo 19 años, sus temas enamoran a la mayoría de chicas. Acompañado de su hermano Julián Turizo, estremecieron a los asistentes interpretando su canción Una Lady Como Tú. Con tan solo 19 años, su hermano Julián Turizo, estremecieron a los asistentes interpretando su canción Una Lady Como tú la quieras y quiero que te enamores como estoy yo de ti. La espera para corear las canciones de Piso 21 había terminado. Dino, el profe, Pablito y el llanero iniciaron con su show. Los colombianos bailaron, cantaron y brindaron unas palabras a los chupines agradeciendo que los hayan hecho sentir como en casa. Yo sé que no soy temprano, pero no te diré. Él no sabe cómo la traerá. ¡Aquí va! Cuando tú quieras me amas. Me amas. Yo le quiero que te enamores, que te enamores. Deja la que vuelva y la vida sin ti fueron las canciones más esperadas durante la noche. Sin duda alguna, los asistentes quedaron satisfechos con el show ofrecido por estos grandes de la música. El evento que fusionó el talento tanto de Manuel Turizo como de Piso 21 fue todo un éxito, disfrutado a lo grande. Las jóvenes guatemaltecas no podían obviar un detalle que en todas luces era evidente. La belleza que estos artistas poseen fue otra de las atracciones de la noche.